Música Mi inspiración es mirar el cielo y toda la naturaleza y el entorno que nos rodea. Para mí el arte es la expresión del alma. Música Lo más lindo de un chinchorro es porque es el descanso del llanero. Nosotros le colocamos amor y mucha dedicación. A mí me encanta tejer chinchorros. Música 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 Lo artesanal tiene que ir con la creación. ¿Qué es lo que le puedo ofrecer a la gente para que se sientan contentos? Para mí este oficio se ha convertido en una forma de vida. Música 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 Hago el furruco, el cuatro, el cuatro. La bandola, el bandolón. Mi enfoque es trabajarlo sobre el tatuño. Yo amo mi trabajo con todo el corazón. Música 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 Un pedazo de madera en mis manos es continuar con la vida de un árbol que hoy va a generar alegrías y emociones a través de la música. Música Música Para ustedes, hamaca en cuero. Música 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 Mi mamá y mi papá eran artesanos, entonces se los lleva una sangre. Cada totumbo le habla a uno. Es conectarse uno con la materia prima. Música 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 Música